Hasta la localidad del Salado concurrió el alcalde de la comuna, Raúl Salas Aguilera, para presenciar un acto cultural en el ex centro comunitario, para luego ser testigo del desfile cívico en la avenida Pedro Luján de aquella localidad. En la celebración además participaron el gobernador de la provincia, Ignacio Ucuyú, miembros del Consejo Municipal y la comunidad Saladina, que se agolpó para ser parte de esta conmemoración. Una vez finalizado el acto, el líder comunal destacó la serie de actividades en conmemoración del 182 aniversario de esta localidad. Nosotros estamos contentos en primer lugar porque creemos que estamos dejando atrás las tragedias y estamos avanzando. Se han generado obras que generan confianza en nuestra comunidad. Nosotros queremos más para el Salado. Hace poco estuvimos presentando los pre-proyectos de inversión para el próximo año, en donde el Salado tiene un protagonismo importante y los consejeros regionales lo pudieron ver. Porque nosotros tenemos la esperanza cifrada en que dentro de nuestra gestión el Salado va a dejar el estigma en el pasado y se va a convertir en una localidad pujante, en una localidad protagonista en el desarrollo de la comuna y nosotros vamos a apostar por eso. Es una alegría ver que toda la comunidad participa, se reúne, ve el desfile, lo disfruta y aplaude también a las diferentes delegaciones que rinden honores a la celebración, como les decía, el aniversario número 182 de el Salado. Tenemos que trabajar en mejorar todavía la infraestructura, sin embargo, hay obras concretas que se van a empezar a construir pronto y que van obviamente en la mejora de la calidad de vida de todos los habitantes de la comuna y en particular también del Salado. Impecable. Así es que felicitarlos, instarlos a seguir trabajando por este querido Salado. También tuve la oportunidad de participar en las actividades de aniversario del colegio, también una linda actividad, e instarlos a seguir trabajando por este querido Salado. Posteriormente, todos los asistentes se dieron cita a la principal arteria de la localidad minera para disfrutar del desfile cívico, en donde la banda de guerra de la Escuela Angelina Salas puso el ambiente para que diferentes agrupaciones, como clubes deportivos, alumnos y profesores de la Escuela Pedro Luján, bomberos, carabineros y otros, rindieran honores a el Salado, que cumplió 182 años este 16 de julio. Salado. 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 Salado.